El último contacto que tuvimos, que fue ayer con vos, yo decía, che, no hay novedades en esta fase de la Copa del Mundo, están clasificando todo, y justo te ibas a ver España-Marrisco. Y se dio la sorpresa. No te puedo creer. No se puede creer. Otra rompepenca, eh. Sí, fue tremendo. ¿Cómo estuvo en vivo eso? Sí, sí. Nada, al principio, bueno, fue a la Argue y todo, era como un partido muy justo y no pasaba nada, y yo dije, no me puedo creer que estoy viendo este partido, o sea, esos octavos de final, quiero acción, ¿viste? Como que España no se animó a nada, y uno de una selección como España espera a ver más, obviamente la sorpresa en realidad fue Marruecos, que está, tiene también una buena selección, pero todos esperábamos ver más de España. Y no, después los penales, que de los tres que tuvo, ninguno, dos, porque los atajó uno en la selección de Marruecos. Bueno, muchos hablaban de eso, ¿no? De una España desganada. Nadie lo podía creer. Claro. Y no, claro. Sí, olvídate. Era como rematen al arco una vez, mucho tocar, mucho tener la pelota, pero no hacían nada. Y lo que más me sorprendió fue la gente de Marruecos cómo vive el fútbol, que yo no lo sabía. Una fiesta. También fue algo como muy parecido a los argentinos, desde el primer minuto al último, gritando, saltando, increíble. Y hay jugadores de la selección que ya juegan en equipos importantes de Europa, ¿no? Totalmente. En goleros hasta... Sí, 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 obviamente. Sí, sí. En España y en varios equipos. También lo escuchaba a Diego Jocas ayer, que decía que había mucha seguridad, ¿no? Con respecto a este partido, ¿no? Particular. Sí. Creo que en general con todos es igual, pero sí porque hay como ahí una rivalidad Marruecos-España. Justo se dio la particularidad de que el último penal, el que lo pateó, es español, en realidad, y está nacionalizado marroquí. Entonces mucha gente hablaba de eso también, como qué paradójico que justo alguien que en realidad nació en España, le terminó dejando a la selección española afuera. Y la terminó picando. La terminó picando. Todavía eso, de esa forma. O sea, la picó, hizo lo que quiso, no le importó nada. ¿Cómo estaban los españoles que estaban allí en las tribunas, que venían a hinchar por su selección? Me imagino que de muerte. Ay, algunos lloraban mismo. Bueno, nos pasó algo, que es que nosotros siempre, claro, hacemos la previa, cubrimos el partido y después salimos y hablamos con los hinchas. Y claro, yo quería agarrar españoles y ver qué me decían, pero fue imposible. Es como que se fueron enseguida. En realidad solo logramos hablar con dos que estaban ahí entre todas las camisetas rojas de Marruecos, que festejaban, saltaban, gritaban. Los vimos y hablamos con ellos, pero después es como que terminó y se empezaron a ir todos enseguida. Así que mucha repercusión de eso no tuve. Pero a ver, obviamente me imagino que desbastados, porque ya es el tercer mundial en el que les va así. Bueno, salvo la Copa del Mundo que ganaron, después siempre les ha ido... Sí, me parece que no sigue más. Bastante mal para hacer una selección como España. Para mí... Si Enrique no sigue más, parece que ya no, este es lo último. Yo lo escuché varias veces, uno de los mejores técnicos de la Copa del Mundo, más allá de este resultado. La tiene muy clara, siempre con conceptos claros. Armó su propio estudio de streaming. Sí, a salir a responder. Todos los días salía a responder las preguntas y demás. Digo, impresionante. También le deben haber cuestionado eso. Lo criticaron mucho por eso igual. Claro. Como que ocupaban... Lo que pasa es que no sirve nada. Si siguieran la Copa del Mundo y sale campeón, vieron lo bueno que hizo, lo distinto, lo diferente. O sea, siempre pasa lo mismo. Ahora uno escribía... No hay más que el que no quiere ver, decía mi abuelo. Uno escribía en Twitter que se gastaron todos los goles en el primer partido, ¿no? Porque uno cuando vio el primer partido, 7 a 0, decís, bueno, ya viene con todo, termina en la final. Pero bueno, cambió. Ya el partido contra Japón había mostrado que no era tan favorita. Pero yo creo que uno siempre en ese tipo de selecciones confía. Y más con un entrenador como Luis Enrique. Bueno, tiene un plantel muy joven. Yo, o sea, fui esperando ver a España clasificar a cuartos. Y además se iba a dar ese duelo España-Portugal también. Si ganaba Portugal, ¿qué ganó? Así que sí, fue una completa sorpresa lo de Marruecos. Pero muy merecido, claramente. Bueno, contanos, Alaska, ¿llovió en Doha después de un año? ¿El llovió? ¿O está lloviendo? Bueno, viste que hoy es el primer día desde que yo... Bueno, desde que estoy acá, no porque vine antes. Pero hoy no hay partidos. Entonces yo me lo tomé como el lápiz para descansar y me desperté. Y justo un día que me quedé adentro y que no salí todavía, veo que todo el mundo, todos los compañeros, llovió, no sé qué. Y ahora que estoy acá en la terraza del apartamento, mirá cómo está el cielo. Y esto yo nunca lo había visto desde que vine. Mirá, qué sorpresa. Así que seguramente llovió, sí. Dicen que fueron unas gotas, que no es como lluvia torrencial, fueron un par de gotas, pero acá eso es raro. Y nos contaban los compañeros que los niños no lo podían creer. Era como que le preguntaban a los padres qué estaba pasando. Porque claro, esto acá pasa dos veces al año. Mirá qué loco. O a veces hasta pasa un año sin llover. Así que parece que sí que llovió. Y bueno, y ahora quedan dos días sin mundial, ¿no? Sí, hoy y mañana, ¿no? No, no hay partidos. Se retoma el viernes. Sí, por un lado está bueno, porque eso que les decía, venimos de un ritmo como en muchos partidos. Mucho contenido, dormir muy poco. Pero a la vez, los que nos gusta el fútbol es como que ya queremos que se jueguen estos pocos partidos que faltan y que se defina todo y ver qué es lo que pasa. Pero bueno, todavía estamos ahí. Ya en la recta final, no puedo creer lo rápido que se pasó el mundial. Ayer el partido este de Marruecos-España era en el Education City, que es donde debutó Uruguay. Y yo pensaba como, pa, hace dos semanas estaba acá por Uruguay. Ahora ya se están jugando la última fecha de octavos. Y ya estamos ahí, a seis partidos de saber quién va a ser el campeón del mundo. Pasa volando el tiempo, como siempre. Y qué partidazos se vienen por, tío. Sí, sí, ahora dicen que arranca realmente con estas potencias que quedaron la Copa del Mundo. Divino. Ay, ahora arranca lo lindo. Totalmente. De los que quedaron afuera, de los que quedaron adentro, perdón, definiendo la Copa, ya sabés, o ya tenés vos, ¿quién puede ganar la Copa para vos? Tu favorito. Para mí está entre tres. Para mí es o Brasil, Francia o Argentina. Bien, si te la tenés que jugar por uno. Entre esos tres lo veo como muy parejo. Juguémonosla por uno. A ver. Porque siempre lo he sentido y porque creo que un jugador de la talla de Messi se lo merece, creo que Argentina. Argentina. Pero no sé, igual. Porque la otra vez vi jugar a Brasil y como que me cambió la pensión. Pero siempre he pensado que Argentina. ¿No? Como es que creo que tenemos como... Claro, y otra cosa son las posibilidades reales. Sí, cuando escuchás a... Algunos cuando escuchan a los periodistas decís, ta, no. Bueno, hola, te mandamos un beso grande. Bueno, a mí me pasa eso. Vamos arriba, beso a todos. Bueno, beso grande. Chao, chao. Genios. Chao.